Hola, buenos días. No os he enseñado la cara porque os podéis imaginar el careto que llevo. Pero vamos, que cuando uno se empieza a levantar ya de noche, a mí me cuesta. Pero bueno, si es de día te levantas, vale, venga, de día, bueno. Pero de noche. Qué tristeza da levantarse uno de noche. Pues nada, empezamos el día. Un besito, luego os cuento. Ahora ya sí, ya estoy despierta. Que antes habíamos hablado ahí, que estaba mal dormida, que para qué. Bueno, pues a ver qué tal día nos hace hoy. Y qué tal nos va todo a todas, ¿eh? Y a todos. Ya os iré contando mi día a día y ya iremos hablando. Venga, un besito. Ya estoy en mi sitio de trabajo habitual, de todos los días. Así veis un poco lo que hago. Entonces, ahora me pongo ya a contestar a todas las clientas que tengo, que me habéis preguntado un montón de cosas. Y luego me puedo hacer escaparates, atender a la gente, en fin. Todo esto es lo que conlleva una tienda de ropa. Si pasan cosas, yo os lo cuento. Porque hay veces que hay cosas súper curiosas, súper divertidas en una tienda de ropa. Buf, tendría para contar. Pero bueno, algún día os contaré unas cuantas. Porque son súper graciosas. Hay graciosas y hay tristes, ¿eh? Hay de todo, nos ha pasado de todo. Así que me llaman. Hasta luego. No sé cómo me lo monto. Pero siempre voy así. No sé vosotras, ¿eh? Pero yo siempre voy así. Cargada. O sea, como para no llevar coche. Pero cargada, claro, si no llevara coche no lo llevaría. Pero no lo llevaría. Esto no tengo ni idea, ¿eh? Ahora, voy al foro. Estaciones que tengo que hacer de unos billetes que he cogido y un lío que... Pues no sabía decir si esta estación... A mí me gusta. O sea, es una estación que es muy grande. Muy grande, enorme. Esto lo enseño para toda la gente que nos de Zaragoza que nos sigue. Fijaos qué estación tenemos en Zaragoza. Que es bonita, ¿eh? Y es que viajo muchísimo. Casi todas las semanas. Y la verdad es que la estación de Zaragoza me gusta. A ver, no es una estación antigua como la que puede ser la de Francia o de Barcelona. O por ciudades europeas, que hay unas estaciones preciosas, antiguas. Pero bueno, para ser moderna, pues chicos, ¿cómo está mal? A mí me gusta. Mira qué chula. ¿Eh? Fría, eso sí. Hace un frío que te mueres en invierno. En verano se está fresquito. Pero en invierno hace mucho frío. O sea, que he venido abrigado, ¿eh? En Zaragoza, pues en la misma estación está la oficina de turismo, que no viene nada mal. O sea, tú llegas y dices, a ver dónde me puedo ir y dónde puedo ver y qué es Aragón y tal. Que ahora con internet está todo visto antes de que tú llegues a una ciudad. Pero que no vienes aquí, que te quedas aquí tres horas. Y pues vienes y cofes un... yo qué sé. No, tú no es que te dará vuelta. Es que buen día hace hoy. ¿Ves? Hoy se está genial. Porque no hace sol y tampoco hace frío. Con lo cual es un día... Mira que me encanta. Mira, ¡uh! El viento. ¡Qué bien! Me encanta. Así me encanta. ¿Ves? Qué felicidad. Pues muy bien. Que no sé qué se iba a decir. Porque se iba a decir algo, ¿eh? Me he puesto a hacer vídeo, pero se iba a decir algo. Ay, pues ya no me acuerdo. ¡Buah! Eso de que no te acuerdes de las cosas cuando lo piensas. Y dices, voy a decir, voy a hacer. Y luego no te acuerdas y tienes que... Mira que parezco calva, ¿eh? Pero que llevo el pelo bien. A lo mejor lo llevo... No sé. ¿Cómo lo llevo? De raro. ¡Uf! Qué pelo más raro llevo. Bueno, es lo mismo. Que me da igual. Que no sé qué se iba a decir. Si me acuerdo luego... Si me acuerdo luego vuelvo a hacer otro vídeo y os lo explico. Que es que ya estoy un poco... Para allá. ¿Eh? Que es el mediodía y tengo hambre. ¡Ay, Dios mío! Qué cabezón de acordar. Ya me acabo de acordar. Que sí, que lo de las ciudades estas... Cuando... Mira que me sigo viendo el pelo horroroso. Que cuando vas a una ciudad que no conoces... Que nosotros lo hacemos mucho. Nos cogemos ese autobús que hay... Como los de aquí. Bueno, el autobús típico turístico. Vas, te subes... Vemos todo. Y entonces luego ya sabemos dónde queremos ir. Aunque lo hayamos mirado en internet 20 veces que yo soy muy bien de mirar. Pero bueno, te subes en el autobús y dices... ¡Ah, mira! Pues esto mira qué chulo. Ah, pues luego vamos. Algún día, si os apetece... Que también me lo podéis preguntar por esto que escribís. Que os contaré todos los viajes. Hemos hecho viajes preciosísimos. Preciosísimos. Ani, que si la conocéis por su canal... Ha viajado por todo el mundo mundial con nosotros. Y ha sido súper bonito. Y creo que es una cosa que se le puede dar a los hijos. El viajar. Porque ahora sí es de movida ella. Claro, tanto ir de aquí para allá... Pues ahora es muy movida. Y no le importa irse a Miami desde días. O venir, o ir. O sea, que es que... Ella ha viajado mucho con nosotros. Luego ha viajado sola. Se casó y antes... Bueno, ha ido de aquí para allá. Ella solo le gusta a Estados Unidos. No te creas que luego por Europa ha ido mucho. Pero bueno, a Europa ha ido con nosotros. Y a Estados Unidos también. Y a China. Y algún día, si os apetece... Yo os puedo poner hasta fotos. Pero que han sido viajes muy chulos. Y que se pueden hacer. Que se pueden hacer. Que tampoco hace falta gastarse mucho dinero. Que puedes hacer los viajes de muchas maneras. Y están muy bien. Yo este año, por ejemplo, que hemos estado... Que hemos ido a Suiza. Antes viajábamos de otra manera. Pero es que ahora lo miré todo yo por mi cuenta. Y mirándome los hoteles. Y mirándome todo. Y la verdad es que no se ha salido muy bien. Y Suiza es pedazo caro. Oiga, que se cae. Suiza es pedazo caro. Yo creo que es de las naciones más caras que hay en Europa. Pero se puede ir muy bien. Nosotros hemos ido muy bien. Y bastante bien de precio. Mirándolo todo mucho. Controlando los gastos. Y además, cogiendo lo del tren. Que eso sí que costa un pastizal. Pero luego los trenes son muy caros. Y fuimos con el ticket ese. Y la verdad es que... Fenomenal, fenomenal. Yo os puedo contar. Os puedo contar muchas cosas de viajes. Porque además me encantan. Y me meto en internet mogollón. Y estoy todo el día mirando hoteles y cosas. Porque me gusta. Es que eso me gusta mucho. O sea, yo a lo mejor no gasto en grandes cenas. Ni me voy a ir a cenar todos los días. Ni no sé qué. Pero me lo ahorro. Porque yo me lo ahorro. Y luego digo en verano. Mira, en verano tal viaje. Y estoy ahorrando con una loca. Pim, pam, pim, pam. Y luego en verano pues tal viaje. Siempre me ha gustado. Me ha gustado más viajar que salir por la noche. Ahora. Cuando era joven no. Porque cuando era joven salía con una loca. Pero luego llegas a una edad que dices. Oye, prefiero ahorrar que estar... Además, no os creéis que me gusta tanto comer por ahí. Porque hay muchos restaurantes que ya os he dicho que me dan asco. Muchos. Otros no. Que hay restaurantes buenísimos. Pero hay algunos barecillos que entro y... Mmm... Ese olorcillo que no me gusta. Entonces, como me gusta ir bien. Y ir a comer a sitios buenos. Pues como que me da más palo. Y luego además te inflas como una morcia de Burgos. O sea, tú comes por ahí. Y cuando llegas a casa estás hinchada. Yo como en mi casa. Y fenomenal. Que dense los aceites. Que no lo sé. Que es que tampoco voy a Arzac. Tampoco voy a Arzac. Que a lo mejor vas a Arzac y sales delgado. Eh, seguro. Pero claro. A los que voy yo, pues no. Así que... Ojo, me estoy enrollando mogollón, eh. Esto me estoy enrollando mucho. Bueno, ya me vais contando. Vosotras. Por esas cosas que luego me ponéis ahí abajo. Que ya os digo. Que tengo la mente un poco mal. Cuando bajáis abajo del todo podéis... Ah, y oye. Y no os olvidéis de suscribiros. Que nos hace mucha ilusión. Que yo lo miro todos los días. Digo, a ver cuántos suscriptores tengo. ¡Ya! Que tengo tres más. ¿Vale? Besazos. A ver si ha comido los cables este pedazo. De conejo, digamos. Que ya nos gusta. Es conejo. Es que no ganamos para comprar cables. De broma que son de los chinos. Menos mal que son de los chinos. Es que el tío se ha comido. Mirad, ahí están todos los tropezoncillos. Vamos a ver qué invento yo. Porque ya no se comió uno más. Porque si no, lo dono. Lo dono. Porque ya vale, eh. Ya vale. Así que... Ya veis qué cara pone de disimulado. Nada. Voy a inventarme algo aquí. Para que no se me pueda comer el cable. Mirad. Mirad cómo... Qué cara pone. Y qué cara... Bueno, la cara de conejo. Qué cara va a poner. Si es que no tiene otra. Pero mira. Mira cómo se sube. ¡No! ¿Qué has hecho mal? Te has comido todos los cables. ¿Eh? Te has comido todos los cables. Cochinoto. Todos los cables. ¿Eh? Sí. Ahora ponte contento porque llegó. No, no. Lo que tienes que hacer es cumplir. Y no comerte los cables. No, no. No quiero darte nada. No te voy a dar ninguna golosina. ¿Qué te has comido los cables? Pues va a ser la última vez. Y me ha colocado Jaime esto. Porque dice que me doy... Con el hecho que me dolió un poco el cuello. Y me han colocado esto. Y entonces, a ver. Hay que darle a un botón que me dice cuál. No, dímelo. Este. ¿El cuál? Ese. Este. A ver. ¡Ah! ¡Oh! 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 ¿Qué es esto? A ver. Oye, ahora. Espera. No sé si me duele o no, ¿eh? Ay, no sé. No sé. ¡Oh! Que no lo sé. ¡Uh! Es que me parece que me duele un poco. Pero ¿qué es esto que hace? ¡Bua! 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 Y hay más marchas. Y esto es para parar el rojo. Ay, no el rojo es peor todavía. A ver. ¡Uh! Pero qué velocidad. ¡Uh! ¡Ay! Que me suele poner. Me he puesto la cabeza. ¿Qué? ¿Y esto? Se sabe apagarlo. A ver. ¿Qué le has apagado? No te... No... Ya está. Ya me despido porque ya es hora ya de relajarse un rato. Y llevo el pintalabios este de rosa. Que ha sido imposible quitarmelo. O sea, lo he comprado en una tienda de eco. De cosas ecológicas. Que a mí ya sabéis que me gusta mucho. Entonces, es un pintalabios ecológico. Pero que no se puede quitar. O sea, que me lo he puesto esta mañana y todavía lo llevo. Y ahora, aún dándole con papel, con todo a vida y por a ver. Rirra, rirra, rirra. Y todavía lo llevo. Entonces, voy a dormir con la cosa esta en la boca. Porque es que no hay manera de quitarmela. Si alguien quiere uno para que tenerlo de por vida, en la... Mira, está haciendo tonterías, Jaime. Mira cómo baila. ¿Qué te saco? Que no quiere que lo saque. Bueno, pues hace bien. Yo respeto su... Míralo cómo baila. Si lo veáis cómo baila... Bueno, pues nada. Que ya me voy a ir a dormir. Y hasta mañana. A ver si hago otro vídeo. Porque es cuando me da. O sea, que es que siempre no lo voy a hacer. Pero intento hacer dos a la semana. ¿Vale? Venga. ¿A que saco a Jaime? Ahora está haciendo el orangután. Ahora... Ahora se tira el suelo largo. O bueno, lo que es tener un adolescente en casa. Es muy animado. De verdad. Hay una cosa que se me olvidaba deciros. Si os gustan nuestros vídeos, no os olvidéis de suscribiros. Es en el cartelito este que pone aquí abajo. Que pone suscribirse. Pues ahí le dais. Y ya está. Y que seáis muy, muy, muy felices. Ahora sí que me despido. Hasta otro ratito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.